¡Ruíbrisqui! El pasado 1 de abril, el representante del Circo de Llanco y Circo de los Destrampados le entregó una carta al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, en Tlaxiaco, Oaxaca. Gente de circo, apóyanos a la comunidad de circo. Y la carta lo que dice es lo siguiente. Lic. Andrés Manuel López Obrador, ante la contingencia impuesta por el COVID-19 que afecta en nuestro país y acatando las órdenes de las autoridades federales, nosotros, gente de circo, trabajadora y honrada, dependemos de nuestro sagrado trabajo, quedando las familias circenses totalmente indefensas económicamente, porque somos gente que vivimos de lo que trabajamos día con día, de nuestra taquilla, y así están todos los circos de la República Mexicana. Nosotros le pedimos su apoyo económico y despensas básicas para las familias circenses. Atentamente, Agustín Calderón Cruz. A nombre de muchos compañeros circenses, este es un llamado para la sociedad. Sí, un llamado para la sociedad. Si en tu comunidad, si donde tú vives hay un circo cerca, lo puedes ayudar, y no necesariamente con dinero, lo puedes ayudar en especie, con despensa, con algo que les puedas llevar. Exactamente, puedes ir directamente al circo y llamarles despensa, porque ahí hay muchas familias que en este momento lo requieren. Los desampados estamos realizando esto porque queremos hacer redes de solidaridad. Sí, creemos que nos podemos ayudar entre todos, que un México unido es un México más fuerte. Otra razón por la que lo hacemos es porque amamos el circo. Sí, y no podemos dejar solos a nuestros compañeros del circo. Si usted nos ayuda, se lo vamos a agradecer. De corazón, se lo vamos a agradecer. El circo es tradición, es machia, es alegría e ilusión. Y en este momento, no lo podemos dejar solos. Somos amigos los desampados, y le agradecemos por la ayuda. De verdad, hoy, en casa, mañana, circo. ¡Wigrisky! ¡Chai!